Hola, ¿qué tal? Linda tarde para todos. Bienvenidos a la información del entretenimiento. Prime Video anunció hoy al elenco completo de Betty la Fea, la esperada serie producida por Estudios RCN para Prime Video. La nueva serie retoma la historia de Betty 20 años después, ahora una exitosa mujer, madre y esposa. Una historia cuyo elenco está encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Junto a ellos el querido Cuartel de las Feas con Luces Velázquez, Marcela Posada y Estefanía Gómez. Lorna Cepeda, Natalia Ramírez, Julio César Herrera, Mario Duarte, Jorge Herrera, Julián Arango, Alberto León Jaramillo y Ricardo Vélez. Además nuevos personajes interpretados por Juanita Molina, Jerónimo Cantillo, Sebastián Osorio, Charik León, Rodrigo Candamil, Piti Camacho y Valentina Lagarejo. Una producción que nuevamente cautivará al mundo. Espectacular.